¿Qué usted puede hacer con ese juego? ¿Qué usted va a poder hacer en ese juego? Pero aparte de eso... Entra a Youtube y pongas a mirar mi partido ¿Qué usted va a poder hacer con ese juego? ¿Qué usted va a poder hacer con ese juego? Depende de cómo esté el día. Si está muy caliente, me baño con el agua casi fría. A ver si está muy fría, me baño con el agua casi fría. A ver si está muy fría, me baño con el agua casi fría. Si está muy fría. Si está muy fría. Yo la juego por los muchachos. Mira, maté a uno con una trampa que se queda abajo. Yo la juego. Mira, me maté una trampa a mí también. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres que te diga? Uy, eso no se puede decir ¿Y es usted que me está viendo en vivo o quien es que me está mirando en vivo? ¿Qué pasa? 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 Fue épico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿kk? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay alguien aquí Hay alguien pero no sé dónde está ¡Suscríbete! Yo me voy a salir de este bosque Porque aquí no puedo construir ni nada ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 De 35 a 35 para juntas Te faltan 20 ¡Suscríbete! ¿Pero 40 en el play o 40 en efectivo? ¿Dónde? 40 efectivo dividiendo en play Ah, pero tú tienes 50 entonces Ya entiendo, ya Ya entiendo Estoy buscando personas Pero no veo a nadie Estoy buscando personas, pero no veo a nadie ¡Mira a vos! ¿Pero quién me da? ¿A mí quién me tira? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dios controló esto? ¿Qué? ¿Dios controló esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo una pelea No se me acaba la batería 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 Seguro. Hay 42 gente y yo no tengo armas. Yo voy a jugar como hay John Thomas. Hay 42 gente. Hay 42 gente. Le salvó la vida eso entonces. Es que a mi no me gusta caer en el medio porque comienzo a tirarles mi paso en todos los lados. Uy que buena. Vamos a celebrar por eso. Celebramos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo me voy para pisos. No estamos jugando ningún patio. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Mira quien le dieron Tienes gente allá, Yossu Ya voy, ya voy Yo ya te mataron Ya yo no voy para allá Oh, me cago con el lato ¿Qué? Mira como se ve eso Mira, sin nada Ahora sí Y yo dije que tumbando Se lo hice, me olvidó No, no, no No, no, no Para la montaña voy yo ahora Sabroso, el bepera que se muestra No, no, no Yo soy, acá me atraca Yo soy donde están todo el mundo Todo el mundo No, 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 no No, 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 no Ah, me lo cogieron Yo sabía usted que me cogió El tirabomba ese Dámelo para atrás, ven, por favor Ah, pero dame la bala No, 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 no Ya vamos No, no, no No, no, no No, no, no ¡Sí! 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 ¡Ya yo estaba en el pis! A mí no me va metiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.